Atención, cigarrillos de contrabando fueron incautados. En áreas de prevención y control por parte de la Policía de Tránsito dejó como resultado la incautación de 15.000 cajetillas de cigarrillo en la vía que del municipio de Pamplona comunica con la ciudad de Cúcuta, los cuales eran transportados mediante modalidad oculta con cajas de cartón en un vehículo tipo camión. La mercancía fue incautada ya que el conductor del vehículo no presentó ningún tipo de documentos que acrediten legalidad y procedencia de la misma. La mercancía, avaluada en 18.990.000 pesos, fue dejada a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera de Pamplona.